Yo no mate a Camarena Les dijo el número uno Rafael Cabro Quintero Fue un traficante sin nombre Ejecutor de los narcos Que andan en nuestros terrenos Búsquenlo y den con su pista Eso es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero que empiece mañana Paloma, blanca, paloma Vuela por todos mis campos Búscame a todos mis hombres Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Música Nombres de diez comandantes Para cuando salgan libre Música Muchos agentes traidores Que se decían sus amigos Van a empezar a morirse Voy a ocupar mil fusiles Quien quisiera acompañarme A liberar a un amigo Música En la celda de castigo Le dicen número uno Quien se la juega conmigo Música Y si logramos sacarte Va a comenzar la pelea Y no va a quedar ninguno Música Música Sé que recuerdas a Borja Hombre nacido en la Noria Rafael número uno Música Música Música